Hola, habla Martín Alvarado. Gracias por tomar un segundo conmigo ahora. Y feliz año nuevo, feliz año 2020. Ya estamos y ojalá todos tengan un buen año. Y cualquier cosa, aquí estamos para ayudarles con todos sus préstamos de sus casas. No se olvide de echarle thumbs up y repartir el canal, ¿verdad? Este año lo que están programando para el año de 2020 para las casas, la economía de las casas, es que la economía de las casas va a seguir, va a estar fuerte, ¿verdad? Va a haber mucha demanda, gente todavía va a querer comprar casas porque no hay muchas casas de venta. Los intereses se piensan quedar bajos como están ahorita, 3.6, 3.7, 3.8 para alguien que tenga buen crédito, ¿verdad? Eso es lo que tenemos programado para este año que viene en 2020, ¿verdad? Va a ser una buena economía para las casas, ¿verdad? Buen clima, ¿verdad? Para gente que tiene casa o que quiere comprar casa, ¿verdad? Cuando tú estás tratando de, en este año, de mejorar tu crédito, hay unas cuantas cosas que son importantes, ¿verdad? Es especialmente con ahorita cuando pasaron los días festivos, es tratar de bajar los balances que tienes en tu crédito, ¿verdad? Eso es muy importante, verificar y estar mirando tu crédito lo más seguido que puedas para estar seguro que nadie te puso una colección, una demanda, ¿verdad? Esas son cosas importantes, ¿verdad? Y tratar de no cerrar cuentas que tienes, que has tenido por mucho tiempo, ¿verdad? Es otra cosa importante para tener buena salud de crédito, ¿verdad? So, hay otras cosas que te pueden ayudar para tener buena salud de crédito, ¿verdad? Tu salud no lo más puede ser de tu cuerpo y de tu mente, pero también tu crédito, tu financiera, ¿verdad? Cuánto estás gastando, todas cosas tienen mantenimiento que es necesario para todo el año, ¿verdad? So, no se olvide de hacer like y repartir el canal. Cualquier cosa que necesiten, por favor, los llaman. Gracias y que tengan buen día.